Buenas tardes bueno al final sobre todo este tiempo hemos tenido creo que han sido cinco días de vacaciones y Quierano sirve para sobre todo desconectar un poco mentalmente que es lo más importante y bueno Quierano también la cabeza muchas veces es incluso más importante que el físico y Quierano nos ha venido bien estos días para empezar otra vez con muchas ganas la competición. Un poco si Quierano han sido una etapa de muchos partidos y muy seguido pero bueno al final es como todo también los demás equipos han jugado igual de el mismo número de partidos que nosotros y Quierano se nota pero bueno ya pasó esa etapa estamos contentos con la primera vuelta que hemos hecho que en mi opinión y sobre todo ha sido bastante buena y bueno esperamos mantenerla que es lo más importante la queda de liga. Hombre nos advirtieron desde antes de irnos que tuviéramos las mayores precauciones posibles y de momento yo creo que las hemos cumplido por los resultados han ido bastante bien de momento ningún positivo que es importante y Quierano habla también un poco del compromiso del equipo de tener la mente puesta en la temporada que estamos haciendo un buen trabajo y después intentar disfrutar de lo que se puede para lo que he dicho antes para desconectar un poco mentalmente pero siempre con las mayores precauciones porque porque al final estamos jugando mucho todo y queremos seguir ganando partidos y haciendo buena temporada. Sí que te doy la razón en eso la verdad que las segundas vueltas son complicadas porque porque ya los equipos llevan bastantes partidos jugando junto a los jugadores y ha habido nuevas incorporaciones y porque ya también se ven en diferentes obligaciones y Quierano lo tenemos claro en el vestuario de que de que al final está bien que hayamos hecho buena primera vuelta pero sobre todo hay que mantenerlo hay que subir el nivel incluso un poco más de lo que estábamos dando para para seguir ganando partidos y para estar lo más cerca del objetivo cuanto antes. A ver no sesionarse pero sí que es importante las dos cosas que has dicho son son verdad Quierano es un trabajo que tenemos en mente de conseguir los 30 puntos obviamente nos vendría muy bien pero también lo hemos hablado en el vestuario izquierda no tenemos que ir partido a partido como se dice y primero ir a los 30 después se puede dejar por los 33 pero sobre todo hacer buen trabajo de mirar toda la misma dirección que es lo que nos ha llevado a donde estamos a día de hoy. Si te hablo desde personalmente con muchas ganas incluso con más que antes porque Quierano te pega unos cuantos días sin competir y a nosotros nos encanta la competición Quierano se coge con muchísimas ganas también tenemos enfrente un buen rival que viene haciendo las cosas bastante bien y tenemos que exigirnos el cien por cien en los días que tenemos de preparación y cuando llegue el sábado dar el máximo nivel cada uno para conseguir los tres puntos allí en Logroño. De momento rivalidad no llevamos pocos días en la ciudad y también tampoco podemos salir mucho a la calle y sobre todo en estos en estos días después de la vuelta de vacaciones que la gente se junta más y tiene más contacto pero bueno siempre también vamos a echar de menos a la afición tanto en casa como en partidos cercanos y al final es lo que nos toca vivir este año acostumbrarse lo antes posible y hacer buenos partidos para que la afición esté contenta y sobre todo que aunque no puedan venir a vernos que estén orgullosos del equipo que tienen en la ciudad